Un momento formidable, la experiencia en el derecho penal que tengo de más de 26 años ejerciendo la profesión en mi provincia dice que un registro de esa característica en los lugares que se implementó en el mundo, en los lugares en los que se llevó a la práctica ha permitido tener un registro claro de una determinada patología que después termina siendo una conducta criminal que otra vez...